Ante el adelanto del invierno, productores se muestran preocupados por los daños en los caminos productivos que dificultan la entrega de insumos alimentarios a sí mismo, la movilización de las diferentes producciones. Casi siempre con la entrada del invierno, los caminos se dañan, estando esto en dependencia, digamos, de la cantidad de lluvia que puede estar cayendo en una determinada zona. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se presentan precisamente en los caminos se debe a que la mayoría de las cunetas que se hacen, digamos, en los caminos, se taquean, como le llamamos, quedan aterradas por la cantidad, digamos, de piedras o tierras que son arrastradas por las lluvias del invierno. En todo caso, me parece a mí de que también nosotros como productores hubiéramos de poner un poquito de nuestro empeño, porque, digamos, con una piocha que podamos andar en nuestro vehículo, a veces, digamos, encontramos ciertos montones de tierra que si nosotros tuviéramos la oportunidad de quitar esa tierra en la cuneta, la misma agua tomaría la cuneta como su cauce. Salvador Castillo de Faganit agrega que cada vez que llueve, estas dificultades salen a relucir y piden a las autoridades poder resolver. Juntos podemos, digamos, resolver este tipo de problemas que se presentan en todos los inviernos, porque este problema ocurre siempre, cada vez que llueve. Entonces, es una situación bastante incómoda cuando a veces, digamos, nosotros no podemos, digamos, transitar por un camino o por una carretera. En otros momentos, digamos, tiene que ver, porque a veces, digamos, las carreteras no están, digamos, con balastre, como le llamamos. Entonces, se forman grandes pegaderos y ese es un problema serio, que, digamos, solo se puede resolver con relleno, que puede ser, digamos, los gobiernos locales o el mismo MTI, o bien apoyado por el Fondo de Mantenimiento Vial, estando esto en dependencia del tipo de carretera que pueda estar afectada con el invierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.